Más de un millón de hondureños sufren de la diabetes en el país, pese a estas cifras que podrían elevarse ya que no hay muchas personas que asisten a los centros de salud para chequeo tomando en cuenta que dicha enfermedad puede hasta quitarles la vida. Las incidencias de diabetes en el país y a nivel mundial ya se considera que es una epidemia debido a la mala educación que tenemos para poderlos alimentar y algunos malos hábitos que hemos adquirido a través de los años como estar tomando mucho bebidas azucaradas, embotelladas y que eso hace que cada día más aparezcan más casos de diabetes. En Honduras se estimula, según una investigación que se hizo el año pasado o antepasado, es que el 10% de la población hondureña es diabética y de eso solo el 50% está en tratamiento, el otro 50% no sabe que es diabética. Por lo tanto, la INADI como una institución encargada de tratamiento, rehabilitación y la prevención va a poder hacer bastante énfasis en la prevención para poder tratar de diagnosticar a esta gente y poderle ayudar. Pero, ¿cuáles deben ser las precauciones para evitar ser portador de esa maligna enfermedad? La doctora Joan Ferguson manifiesta que dicha enfermedad se refleja con cuatro síntomas. De igual forma indica las prevenciones para no ser una víctima más de la diabetes. Es importante que toda persona que tenga un familiar de primer grado con diabetes se pueda hacer exámenes de escrutinio. O sea, si tienen padres, abuelos o tíos que cursen con la enfermedad, ya eso es un factor de riesgo. Aquel paciente que tiene hipertensión arterial o presión arterial alta, aquel paciente que tiene sobrepeso, pacientes que tienen un consumo activo de tabaco o alcohol, también constituye factores de riesgo. Incluso se ha vinculado en algún grado el estrés laboral. Entonces, todos estos factores de forma individual o sumados aumentan el riesgo de que el paciente eventualmente pueda desarrollar diabetes. Deberían comenzar realizándose estudios de laboratorio ante la sospecha de la enfermedad. Bueno, en primer lugar, se deben reconocer los síntomas. Son cuatro los más frecuentes y no siempre se van a presentar todos en el paciente. Hay aumento de la sed, aumento del apetito, aumento en el número de frecuencias en que nuestro paciente va al baño. Se levanta muchas veces durante la noche al baño a orinar y puede haber pérdida de peso que no esté programada por el paciente. La enfermedad no solo ha afectado a los mayores de edad, las cifras para los menores es de preocuparse ya que en enero del 2018 se registraron unos 100.000 niños con diabetes, por lo que el llamado es para la población en general tomar las precauciones del caso y evitar ser víctima de esta enfermedad. Con imágenes de Wilmer Elbir, Orvin Aguilar, TNN, Gualdivisión.